Estimados amigos de Yo Influyo, dentro del marco de los festejos por el mes patrio de la independencia de nuestro país, de manera muy especial este año celebramos los 200 años del documento denominado Sentimientos de la Nación, un 13 de septiembre de 1813, redactado por José María Morelos y Pavón, y donde se da un avance muy importante en este proceso de independencia de nuestro país, a diferencia de lo que señala la historia oficial, no es don Miguel Hidalgo y Costilla quien inicia este proceso de independencia como tal, de hecho dentro del grito histórico de don Miguel Hidalgo, pues señalaba todavía vivas para el rey Fernando VII, es con José María Morelos y Pavón donde se empieza a crear ya una conciencia de nación, a través de estos documentos Sentimientos de la Nación, ya se habla de una completa independencia de España, y se dan pasos muy importantes también en la defensa de los derechos humanos, donde se señala la erradicación completa de la esclavitud de nuestro país, donde se habla a favor de la igualdad de todos los ciudadanos mexicanos, y se van dando esos pasos importantes a favor de esa conciencia nacional, y del respeto y la hermandad que debe de haber en esta incipiente nación. Como dato también curioso, en los Sentimientos de la Nación se señala algo que a veces la historia oficial deja de lado, México nace como un pueblo católico, con una identidad católica, y así es señalado en este documento, donde se señala que la religión oficial será la católica, dentro del proceso, bueno, entendamos, el contexto histórico, ahí señala, excluye a todas las demás religiones, bueno, en una sociedad moderna esto no puede ser, pero sin embargo lo importante es la identidad social católica que se da en estos primeros pasos de nación mexicana. También vale la pena la reflexión sobre las mentiras o medias verdades que la historia oficial pretende implantar en los ciudadanos. Como señalamos, no es Miguel Hidalgo quien da comienzo de manera precisa a nuestra independencia. La verdadera independencia de México se da el 27 de septiembre de 1821 por don Agustín de Iturbide, es decir, México todavía no cumple esos 200 años de independencia. Pero bueno, queda como dato que sirva para reflexionar acerca del profundo conocimiento que debemos de tener los ciudadanos mexicanos de la historia de nuestro país. Para YoInfluyo.com, Miguel Hidalgo.